Tocamos otro tema ahora, el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno reiteró su respaldo a la posición adoptada por la dirección ejecutiva de su organización de que cada partido escoja sus candidatos con su padrón particular. Alfredo Pacheco, vocero de la bancada perremeísta, estableció primarias simultáneas organizadas por junta con padrón abierto, contravienen el artículo 277 de la actual Constitución. Que deben ser los militantes de cada organización política quienes elijan sus autoridades y a sus candidatos ya que esto va a impedir que miembros de otras fuerzas políticas intervengan en la escogencia de una organización determinada. Necesita de una mayoría calificada. Pacheco invitó a las demás fuerzas políticas a ponerse de acuerdo en este punto de que las primarias sean realizadas con padrones previamente elaborados por los partidos al considerar la importancia que tiene este punto para la existencia de las instituciones partidarias. ¡Gracias! Gracias.